¿Qué es la película peruana que va a ser exhibida en Venecia? ¿Qué es la película peruana que va a ser exhibida en Venecia? Sí. De hecho que las historias, bueno, en el caso de Lucanamarca, lo que yo siento es que a veces uno se nutre de lo que ve. En el caso de Lucanamarca nosotros ni siquiera teníamos la idea de hacer un documental, era investigar qué pasó ahí y al conocer la historia de la gente dijimos, oye, esto da para ser una historia documental. Y en el caso de Paraíso fue también algo muy parecido, o sea, yo trabajé con chicos de pandillas, bueno, estaría mal generalizarlos, con chicos del barrio de Paraíso Cajamarquilla, muchos ellos eran de pandillas. Entonces cuando los conocí, cuando hice el trabajo con ellos, y dije, bueno, voy a hacer una historia sobre estos muchachos. Todo. Gracias. Gracias. Cholito, hasta hoy día va la cosa. Eso es todo, ¿ya? ¿No? Son muchachos como tú, sabes, o tú te dijiste en la película, en la historia, conté a los chicos que recién están saliendo, digamos, al mundo. Salen de la burbuja del colegio y ya empiezan a tener la realidad. Lo que he dicho es muy cierto, o sea, lo que he dicho es muy cierto, el colegio es una burbuja, ¿no? Tú te pasas hasta los 14 años preocupada solamente, ah, bueno, voy al colegio, mis tareas, las vacaciones, todo bien. Los primeros amores, ¿no? Claro, entonces, pero acaba eso y ya, bueno, y ahora, claro, te las preguntas tú, te lo pregunta tu familia, el entorno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? Entonces, no digo que estos chicos, lo que te decía hace un momento, no es que no sepan qué es lo que quieren hacer, sino que es la realidad, o sea, quieren estudiar, pero sus padres no le pueden pagar ni siquiera una academia, un instituto, no pueden conseguir trabajo, entonces es como que la expresión cada vez se va haciendo más intensa, ¿no? Y más aún, viven en un barrio muy alejado de la ciudad, sin aguas, los giganchos chocicas se llama el distrito, ¿no? Y el barrio es paraíso, paraíso de Cajamarquí, es el nombre real de la... ¿Y qué piensas hacer entonces? Cuando pasó lo de Cheloco, tú me dijiste que no querías estar más acá. El barrio... ¿Y eso es complicado en términos de sanidad? ¿Hay pandillas? Claro, ahora ha bajado, ha bajado mucho, pero sí hubo mucha... En una época en que hubo mucha pandilla, y es un barrio donde hay muchas familias desplazadas, ¿no? Es uno de los tantos barrios desplazados que se formaron en Lima, ¿no? Desplazados por la violencia política, estamos hablando. Claro. ¡Ochipapulebón! Pero dentro de tu trabajo lo que se dice es eso, ¿no? O sea, una preocupación por aquel momento histórico que generó una violencia política y que ahora tiene sus rezagos en estas generaciones que no se han podido insertar en el sistema. Que son generaciones hijos de esa violencia, ¿no? Que el sistema no le da la oportunidad para desarrollarse. Claro, y pero, como te digo, es algo... Es loco, ¿ya? Pero me parece bien inconsciente, porque... Ese es un poco el fruto de todas las experiencias que he pasado, que he visto. O sea, yo he trabajado en la institución, he trabajado antes de Telecultura, cubrimos mucho el trabajo de la CBR, escuchamos a las audiencias, ¿no? Hacíamos trabajo cada una de las sedes de la CBR. Entonces, es un poco lo que uno utiliza para crear. O sea, uno crea de las cosas que ve, de las cosas que ha vivido, ¿no? Entonces, un poco me he nutrido de todo eso, ¿no? Y un poco eso se plasmó en Lucanamarca. Y en el caso de Paraíso, sí, pues, el barrio donde viven estos chicos es un barrio desplazado por la violencia. Y ellos, quizás, también son un poco... Han sufrido las secuelas de este proceso de violencia. Esta araña voladora se dispone a volar hasta donde le permitan las alturas de la carpa. ¿Qué le parece si les hacemos las palmas? Pero como cineasta, ¿cuál es tu primer objetivo en este film? ¿Qué es lo que realmente tú quieres expresar a través de tu historia? En el caso de Paraíso, es retratar la vida de estos cinco amigos, de estos cinco chicos, ¿no? Es eso. Yo creo que... Son cinco chicos que tienen un problema para poder desarrollarse dentro del sistema. Claro. No, y yo creo que... Hay una frase que a mí me gusta mucho del autor ruso, que decía el cine no tiene nada que decir, solamente tiene que mostrar, ¿no? Y que cada uno saque sus conclusiones. Eso es lo que a mí me gusta. Y yo lo que quiero es, claro, retratar la vida de estos cinco chicos que viven en ese barrio en la periferia de la ciudad de Lima y que la gente cuando la vea saque... Lo que yo quiero es tratar de hacer, no más fila a la realidad, pero tratar de mostrar este proceso donde ellos, claro, tienen que decidir qué hacer con su vida y no encuentran opciones, ni no encuentran opciones, ¿no? Y cómo la frustración los va ganando. Pero a margen de eso, ellos mantienen la amistad y están tratando de mantenerse unidos en esas situaciones adversas, ¿no? Claro, digamos, ¿cómo pueden primar los dos sentimientos de solidaridad en situaciones, digamos, de extrema hostilidad, ¿no? Sí. De extrema frustración. Sí. O sea, ¿cómo sufre esa humanidad? Claro. Y es algo que a mí me llamaba la atención cuando yo hice... Como te comentabas, yo trabajé con chicos de esta zona en el año 2000 y a mí algo que siempre me llamaba la atención es que cómo podían ser tan buena onda, tan buenas personas, pero con esa misma facilidad, llegaba gente de otro barrio, iban y le rompían la cabeza y le metían una pedrada. Entonces, ese cambio de un momento a otro en los chicos yo decía... Esa dualidad, ¿no? Claro, esa dualidad, o sea... Esa crónica. Claro, ya, un poco es que la crónica podía ser un poco fuerte, pero, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva, no? Pero, bueno, obviamente que ya si quieres entrar en una cuestión más sociológica, el problema de las pandillas es simplemente uno, porque es que son jóvenes que no tienen... Quieren ser reconocidos de una u otra manera. Entonces, como no tienen manera de ser reconocidos, por lo menos quiero ser reconocido como el que mete más punta, como el cabecilla, ¿no? Como el que va primero a la hora de guerrear. Entonces, simplemente es una manera... Buscan una manera de reconocimiento. Para firmarse. Claro, para firmarse. Para... Estamos hablando de la historia, y la historia son dos chicas y tres chicos, ¿no? Y de ellos, dos pertenecen a pandillas. Son dos varones. Dos varones, sí. Pero, sí, entonces... Pero acá en la película no se ve en ningún momento... No se ve ningún enfrentamiento de pandillas. Se ven... Se ven solamente la... No se ven los aspectos. No se ven cuando se están guerreando. Porque era un poco la manera de decir... Esto no es lo que me interesa contar. Porque es muy fácil, es muy sencillo una lisa contar que se están emborrachando, que se están guerreando, que se están robando. Todos esos momentos en la película pasan fuera de campo. No se ve. Se comenta después, pero nunca se ve. Porque era una manera de decir... Eso es lo que a mí no me interesa contar. Me interesa contar el otro. Cómo están estos muchachos en ese barrio. Y el 90% de la... El 95% de la historia pasa en el mismo barrio. Porque era una manera de mostrar... La asfixia en la que están esos chicos, ¿no? Ahora, esta película, ¿para cuánto se estaría exhibiendo? Acá. En eso estamos. O sea, ahora... Imaginarás, estamos cerrando todo para el estreno en Venecia. Viajamos el sábado, ¿no? El estreno es el 7. Entonces, estamos preparando todos los materiales. El 7 es lunes. El lunes. El lunes se sigue la película en Venecia. Es el estreno mundial. Es el estreno mundial. Claro, este es el estreno mundial. Ya, en Venecia. En Venecia, sí. Y de ahí, ya regresando de Venecia, ya nos veremos cuando les andamos. No tenemos fecha fija todavía. El empresario de nuestra comunidad. Jardines del Paraíso. En resumen, perdemos para terminar. Cuando el espectador baila, el espectador peruano, ¿con qué se va a encontrar? En resumen, para ti. En términos de sensación. De emotividad. Sí, yo creo que se va a encontrar con la vida de estos cinco muchachos. Que a pesar de todo, mantienen esa amistad y buscan la manera de, con pequeñas cosas, de salir adelante. Hasta que más lo subes. Sé que no salen a guerrear, ¿no? Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!